Música Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Gandio10 y no se que hago con esto Yo creo que es para hacerme mas interesante Pero bueno, hoy estamos en un video que no es muy común en el canal Se llama el mejor tradeo para hacerte Pobre, si pobre Porque no se tradear, vale? Y es lo que vengo a compartiros hoy Aquí en el canal, así que Vamos a verlo, vamos a ver Lo que ha pasado, como estáis viendo en pantalla Tenemos a Marrez Bueno, estoy buscando a Marrez Os explico, la foto del equipo de la semana Que habéis visto nada más empezar el video Tiene que ver con esto, vale? Este hombre, el que estáis viendo, Marrez Que es el argelino de Leichester o como se pronuncia No lo sé muy bien, pero bueno Es extremo derecho y su carta normal es de plata Ok? Hasta ahí bien Entonces sacó un if de plata Hasta ahí, muy bien Y el equipo de la semana Que es de hace un mes, más o menos Vi que iba a salir un if de oro Y digo, madre mía, me voy a forrar Voy a comprarme platas Y un if de plata Del señor Marrez Porque el if que salió era de oro O sea, se ve que le van a hacer un upgrade de estos Le van a hacer un app o algo así O lo es lo más seguro Entonces aquí estamos viendo como voy a comprar Al primer Marrez Que va a ser el que nos va a llevar a la locura Ahí está, lo hemos comprado Y se viene a la locura Compramos otro Otro Marrez Y a partir de aquí Ya me volví loco Me volví loco Empecé a comprar Marrez De plata A 13.000 monedas Aquí vamos a ver Cómo compro otro Compramos otro En total Me parece que compré nueve Después lo Lo calculo Más o menos Vale, ahora vamos a mirar Los if Marrez If De plata Y os preguntaréis Supongo que no lo comprarás Pues si lo he comprado Como habéis visto Lo he comprado Entonces lo enviamos al mazo Buscamos Seguimos buscando de plata Seguimos comprando Yo Clim, clim Perdiendo monedas Perdiendo monedas Seguimos perdiendo monedas Y ahí estamos Habéis visto la lista de transferibles Como tenía un montón Y seguimos comprando Porque soy Tonto Soy tonto Soy el mejor tradeador del mundo Y si Pues ahí está Seguimos comprando Y ese era el último Que había comprado Menos mal que fue el último Porque ya estaba bien De perder monedas Y ahí estáis viendo Marrez Plata Comprado a 13.000 monedas El 4 de noviembre A las 5 Ahí está Compré nueve Y el de plata Compré uno Por 109.000 monedas La fecha está mal Porque me equivoqué Tenía 260.000 monedas Y cuando acabé El tradeo Tenía 40.000 La perra la está ladrando No sé Que se cae ya Y Pues es que no No puedo deciros nada más Ahí vais a ver Como había comprado Un Marrez 80 Bueno Lo había vendido ya Lo había vendido ya Lo había comprado Por 109.000 Lo vendí por 85.000 O sea Ahí ya había perdida Imaginar Imaginar Ahora vamos a ver Los platas A cuánto los tuve que vender Los tuve que vender A 5.000 monedas Vale Ya estaban Yo ahí en ese momento Ya los había vendido Pero Os lo quería enseñar A cuánto estaba el mercado Había bajado A la mitad Entonces El peor Tradeo Que he intentado hacer En En FIFA Así que bueno Espero que Ahí estáis viendo Los de oro Que había salido Así que bueno Espero que dejéis un like Para que no vuelva A intentar tradear más Y si queréis tradear Pasad por el canal de Steve De Tradea con Steve Que él sí que sabe tradear Yo no Dejad un like Suscribíos si no estáis Y nos vemos en próximos vídeos Adiós 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 Adiós